¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se me hace llevar para los premios Bandamax? ¡Párele! ¡Párele, chofer! ¡Párele! ¡Adiós, Bandamax, jefe! ¡Vámonos! Yo te conozco a ti. ¿De dónde? Tú eres... Chin Gon. No, yo no sé, soy Cha Gin. Ah, sí, Cha Gin. Cha Gin. Ya no se me olvida, perdóname. Hola, Yanusha, mucho gusto, Rafael. Hola, Rafa. ¿Dónde he visto esa cara? Esa barba. Esa barba cerrada se me hace... Ya sé dónde he visto esta carita. En los dibujitos de las caritas de las barberías antiguas. Ay, esos muchachos no son compañeros, ¿no? Yo soy... ¡Para! Oye, Javi, ¿qué tú no eres el que le va a la chivas? ¿Y eso, doña Lucha? Pues mi más sentido, pésame, Dios los peines en su santa gloria. ¿Qué pasó, doña Lucha? Oye, a estos dos me los bajan. Ustedes no pueden subir hasta que no enseñen su IFE. ¿Qué pasó, doña Lucha? Yo tengo 22 ya. 18 ya. Dios, por favor, que me hace. Tú eres el baby face. Oye, doña Lucha, para todo esto, si vamos para el Club Sanabazo. Miren, muchachos, yo nada más les puedo decir algo. Este viaje es como la muerte. Todos vamos para allá. Pues si son mis 15. Pues si son sus 15, vamos a alegrar el amor. Vamos a acomodar, que se vea bonito. Les dije que íbamos a brindar. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Silencio, no. ¡Silencio! Yo les dije que el licuado de Papa Antonio tiene muchos nutrientes. Y ustedes lo necesitan ahorita para el escenario. Así que sin hacer caras, órale, va para adentro. O también, por los premios de Andalás. Pero si son mis 15. El licuado de Papa Antonio.